El tiempo lo cura todo Y el tiempo ya te curo Sé que tu voz ya no está aquí Sé que tus brazos no están aquí Sé que ya no estás aquí Lo entiendo Y mientras yo me miro los manos en mi habitación Vacías de besos y de tu calor Intento encontrar en mi colchón El olor de tu cuerpo Me aterra a pensar, sentirme así Me asusta saber que estás en mí Me duele saber que yo Yo ya no estoy en ti Es la ansiedad que tengo aquí La que me nubla, me ciega, me altera La que me impide poder dormir La que me inquieta Al recordar tu suave piel Sabor a miel que endulza el tiempo Mi aliento Al respirar entre mis pies Descanzas, descalzos Y mientras yo me miro las manos en mi habitación Vacías de besos y de tu calor Intento encontrar en mi colchón Intento encontrar en mi colchón El olor de tu cuerpo Me aterra a pensar, sentirme así Me asusta saber que estás en mí Me duele saber que yo Yo ya no estoy en ti Y mientras yo me miro las manos en mi habitación Vacías de besos y de tu calor Intento encontrar en mi colchón El olor de tu cuerpo Me aterra a pensar, sentirme así Me asusta saber que estás en mí Me duele saber que yo Yo ya no estoy en ti Ya no estoy en ti Ya no estoy en ti Ya no estoy en ti